en paralelas. Ballestón y al apoyo invertido. ¿Sabes cómo define este aparato, Alfonso? Picor de manos. Está teniendo unos pequeños desequilibrios. Ahora ha conseguido dominar mejor ese apoyo invertido. Y doble, mortal, carpado, que ha clavado en el suelo Alfonso. Yo lo he visto bastante correcto en las paralelas. Decíamos que ha tenido unos pequeños desequilibrios. Ha tenido que corregir moviendo las manos.